¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Pokémon Uranium y lo dejamos justo aquí, que habíamos cruzado el lago este con el barco ese, que había pues 3 o 4 combatientes dentro creo. Los luchamos, tuvimos un montón de problemas porque se me paró y en fin, tuve 3 o 4 errores en ese vídeo y de hecho por eso mismo es más corto y tuve que volver a hacer una parte y no sé qué. Pero en fin, da igual, estamos ya aquí en la siguiente ruta, la ruta 8, que se va, en fin, que vamos a ir ya directos a Binobiltown, que supongo que es el donde está el siguiente reto Pokémon, ¿no? El siguiente gimnasio, que ya nos lo dijo no sé quién, así que vamos allá. Este es Ranger, ¿no? Estoy preocupado sobre... Philo, a ver, espérate un momento, espérate un momento, ya empezamos. Ah, vale, Philo es compañero, estoy preocupado por los compañeros Rangers que están en la planta nuclear de Bill Beach. Ah, pero me he quedado aquí porque la planta nuclear del norte está segura, ¿no? O sea, para ver si está segura la planta nuclear del norte. Entonces, ¿hay más plantas nucleares? ¡Ay, ay, ay, no, no, no! ¡Hay más plantas nucleares! ¡Ostras! Espérate, espérate. Momento, vamos a ver el mapa porque si os acordáis había estos puntos, ¿veis? Estos puntos lilas, estos son plantas nucleares, tío. O sea, hay varias plantas nucleares. Habrá más en la zona del... en la otra zona supongo de Tandor, ¿no? Pero esto de aquí es la que... donde estaba nuestra madre, que explotó. Ahora, misteriosamente, dentro de... o sea, hace 10 años, ya sabéis que hubo ese problema con nuestra madre, no sé qué. Y ahora, 10 años después, hoy o ayer, o no sé, hace poco, en el último vídeo, hace dos vídeos, explotó nuevamente. Y, en fin, empiezan ya a ver por aquí también Pokémon con radiación, así que está... está interesante. A ver... ¡Oh! ¿Eres realmente un entrador Pokémon? ¿Es real? Mira, he encontrado estos... ¿Bushes? Ah, no, he encontrado esto en los... ¿Bushes? Debe ser... ¿Bushes? Será... Sí, arbustos, vale. It can be... puede ser útil para ti, ¿no? Y me lo da, ¿qué es? ¡Semilla milagro! ¡Oh! Esto es para los Pokémon tipo planta para aumentar su... sus... sus... sus ataques, su potencia de... de ataques tipo planta. Así que, ¿qué es esto, tío? ¡Oh! Está bastante guay. Por aquí, muchos de nuestros compañeros de trabajo en los... ¡Ah! Perdón, muchos de nosotros... Perdón. Trabajamos en el campo. Es... es un trabajo duro, pero es suficiente para alimentar a todo Dandor. ¡Ulde! ¡Oh! ¿Pokémon? ¿Hay Pokémon aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Un cotoní de estos! ¿Qué dices? Este Pokémon en las últimas versiones es tipo planta hada de últimas versiones de Pokémon. Yo supongo que se mantendrá de este tipo. A ver... ¡Joder! Con el paralizador. Eso es un Pokémon muy jodido porque... aparte tiene... puede tener una habilidad que da mucho asco. ¡Joder! No quería matarlo de un golpe. Quería capturarlo, pero bueno. Sí, es súper eficaz. Eso quiere decir que es tipo planta hada. Sí, sí. Como suponía, ¿eh? Pues este Pokémon puede tener la habilidad bromista que hace que los movimientos... que sean de estado, o sea, que no hagan daño físico o especial directo, que sean de estado, como tóxico, como... que sé. Los movimientos de estos los efectúe en primera... En primera... O sea, siempre tenga preferencia, siempre tenga preferencia, tendrá una preferencia de más uno en hacer este tipo de movimientos. Así que siempre va a ser más rápido que tú haciéndote estas cosas antes de que tú ataques por muy veloz que seas. A no ser que seas de tipo siniestro, si el... si el objetivo... o sea, tú, nosotros, en este caso, somos de tipo siniestro... No... Espérate, si hago rollout, creo que no voy a... no voy a poder atacar de después, ¿no? Porque va a ir haciendo rollout todo el rato. Pues si somos de tipo siniestro, se anula esta habilidad. Por alguna razón se anula. Es porque no estuve ya tan OP, ¿no? Supongo. Venga, va. Perfecto. Para obturarlo... Ay, Pokémon, no. Ay, me he mirado... me he mirado así de sneaky, sin hacerme spoiler, las evoluciones de... de mis Pokémon. A ver si evolucionaban o tenía que intercambiar alguno porque me suponía que alguno se evolucionaría de este modo. Y no, ¿eh? Mis Pokémon, los que tengo yo actualmente... ¡Ole! No necesitan intercambios ni historias. Así que estamos de putísima madre. Miradlo. Cotton, ¿veis? Plantada. Muy bien. Ay, sí, claro, es verdad. Hacía bastante que no poníamos nombres, no me acordaba ya. A ver, ¿cómo lo llamamos a este? Ay, había uno que se llamaba nitrógeno ya, ¿verdad? Ah, no, no, nitrógeno. Nitrógeno quiero llamarlo a uno que sea de tipo... de tipo hielo, tío. Por el tema del nitrógeno líquido. Aunque este también se podría llamar nitrógeno. Bueno, este se va a llamar... Cobalto. Creo que Cobalto no hay ninguno. Hostia, es que no lo sé. Hay tantos ya que hemos capturado que ya no sé... Ya no sé qué Pokémon tienen algún nombre o qué... O sea, no sé qué elementos tienen los Pokémon. Cobalto lo hemos puesto. No, tío, que puede que sí, ¿eh? No lo sé, tío. Bueno, joder. Debería haberme lo apuntado todo. Hostia, Cobalto. O va a ser... Cromo, va. Cromo creo que no. Cromo. Cromo. No sé. Ya lo miraré, si no. Lo miraré ahora y vemos a ver si Cobalto hay alguno que se llama Cobalto. ¿Esto qué es? Bueno, cuando pescas necesitas tener buenos reflejos y ser paciente. Espera mientras salga... Bueno, esto ya lo sabemos. ¡Ey! ¡Marip! ¡Marip! ¡Ey! ¡Rip Marip! Muy bien. A ver, ¿tú quién eres? Pobre entrenador, debes estar cansado de todas estas aventuras, ¿no? Ah, vale. Es la curandera. Vale. Ok. Vale, pues aquí es el centro Pokémon de esta zona. Podemos ir aquí para curarnos los Pokémon. Vamos a guardar, ¿vale? No hemos hecho nada realmente. Bueno, hemos capturado a uno. Pero ya sabéis que tuve ese problema y... Por si acaso, pues ya sabéis. Eh, deporte. Parece que... Parece que, pues... Eres del tipo que pescan. He visto... Debe ser como... Brillar o algo así. ¿Debe ser como brillar o algo así? ¿Debe ser como brillar o algo así? ¿Debe ser como brillar o algo así? Para... Para sentarse y esperar durante horas. Para sentarse y esperar durante horas. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Bien. Y me da la buena caña. Bien. Podemos pescar a lo grande. Oh, una Poké Ball. Joder, pues realmente era una Poké Ball. He encontrado a Ultra Ball. Mira que bien. ¿Cómo podemos ir aquí arriba? ¿No podemos ir? ¿No podemos ir aquí arriba, no? Aquí donde están estos campos. Puede que sea decoración. Ya hemos visto que se encuentran Pokémon salvajes. Pero como toda esta zona está llena de... De campos, por lo que nos ha dicho ese señor. Pues es posible que sea por decorar la zona un poco, ¿no? Vamos a matarlo. Que lo matamos de un hit. A ver si... ¿Somos más rápidos? Me sorprende. A ver si subimos de nivel. Pues he visto los niveles que evolucionan Titanio y el Pajarraco. Que no vamos a... Pajarraco, ahí. Que no vamos a... No voy a decirlo porque así es... De hecho tampoco me acuerdo muy bien. Lo miré ahí, pero no me fijé muy bien en el nivel. Me fijé que había un nivel en el que evolucionaban. Y no que fueran de intercambio. Aunque sí que he visto que hay Pokémon que sí. Evolucionan de intercambio. Ese bicho que vimos del entrenador de Teo. Ese que era como un fantasma. Que obviamente es Pokémon de este tipo fantasma. Ese Pokémon sí que evoluciona intercambiando, tío. Y la verdad es que no tengo ni idea de cómo conseguir hacer eso, tío. Porque... A no ser que haya alguno que me cambie un Pokémon por ese. Algún entrenador de estos. ¡Oe, ee, ee! Un Mr. Baus. ¡Eh! Nuestro primer fantasma, tío. Ese también existe en el mundo Pokémon. Pero muy bien. Hostia, pues no le afecta ni esto ni el otro. Espero que no lo mate con esto. Spide, no sé qué pollas es. Creo que le he quitado más de media vida, eh. Hostia, no lo sé, tío. ¿Lo mato? Creo que lo mato ahora con un golpe. Espérate, vamos a cambiar. Vamos a poner... A cloro. ¿Cloro tenía...? Espérate. Tengo esto. Te dará súper eficaz, pero... No hace tanto daño. No debería matarlo. Vale, perfecto. Uy, está paralizado además. Mucho más fácil de capturar. Sí, señor. Ahí. No, tío. Es que veo una Poké Ball y... No sé. Pienso que es eso para... Para capturar es eso de ahí. Venga, chit. Venga, chaval. Mr. Baus. Vale, ¿este cómo se llamará? Este flota. ¿En serio? ¿Ha salido? Bueno. Nada. Otra. Pocké Ball. A ver, vamos a... Este va a ser Fluor. Fluor creo que no... Eh. ¿Puedo salir? Fluor creo que no tiene... Tiene ningún Pokémon que se dame así. Y como es un Garza así, tope guay. Oxígeno, tío. Podría llamarse Oxígeno. Oxígeno, ¿por qué no? Así se va a llamar. Venga, va, tío. Que es por hoy. Tampoco es tan difícil, tío. ¿Estás paralizado? Mr. Baus. Mr. Baus. ¡Oh! Mr. Baus. Oh, sí. Mr. Baus evoluciona con una piedra noche. Por si lo sabíais. O... Oxígeno. ¡Oh! A ver, un poco más. Otro Mari. Siempre hay que ir buscando, porque hay un montón de Pokémon en cada zona, tío. El problema es que los Pokémon... Joder. Putas Sporas, me estáis echando aquí toda la mierda. ¿Qué me han hecho? ¿Me han dejado la velocidad? Es por algo 2, me ha hecho. No lo sé. No lo sé. Pues hay como, no sé, 5 Pokémon y cada uno tiene un 20% de encontrarse. Entonces, claro, tienes que... Tienes... ¿Qué pasa, tío? Con el Rodout. O sea, a veces yo no entiendo. Rodout es un 90% de acertar. Un 90. Que no es que sea un 50%. Es un 90% de acertar. ¿Cómo puedes fallar tanto, tío? Y tan seguido. Es brutal. No sé. Vale, ya está. Insta Kill. Adiós, Mari. ¡Oh! Hijo puta. Me ha hecho electricidad estática. Toma ya la 26. Vamos a curarnos. Y vamos para adelante. Vamos a guardar antes de curar. Porque tengo 3 Pokémon. He capturado 2 Pokémon más. Es que ya veis, es un momento de más guardar. O sea, tampoco. Muy bien, vieja. Déjame. ¡Vámonos! Un poco más. Uno más y ya está. Por si hay 5. Vale, ha salido otro Mr. Vow. Nos vamos. Vamos, nos vamos, nos vamos. Que no, que quiero irme. Pesados. Cansinura. De gente. Cotton E es super mega ultra eficaz. Con Pokémon tipo... Eh, no puedo escapar. Con Pokémon tipo... Veneno, por cierto. Y de hecho, vamos a cambiarnos el Pokémon Starter. Vamos a meternos a Koro. Hostia, y Adron también está en 25. Habría que subirle de nivel. También. Más, más, vayas. Toma ya. ¿Es Striner? ¿Es Striner? Creo que son Striner estos, eh. Hostia, también tendremos la típica ruta... La típica ruta de bicis. Creo que siempre hay un... No sé, como un bici carril tope grande en muchas zonas. De muchos mapas. De muchos Pokémon. Korn. ¡Ole! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Excuse me! ¡Excuse me! Es francés, este señor. ¡Ole, la! ¡Suscríbete a Marquee! ¿Quién te gusta? Claro que sí. ¡Oh, Cotton E! Madre mía. ¿La reina está aquí? No sabéis cuánto. Mira, mira, mira. Mira, eh. Mira, eh. A mí soy más rápido yo. Que Kloro es un Pokémon que sorprende. ¡Oh! Está más muerto. Está más muerto. Venga. Pabasaca. Cotton E evoluciona por nivel, si no recuerdo mal. Fliffy. Fliffy. ¡Oh, pobrecillo! ¡Fua, tío! Puede tener... Quizá de estática. Realmente no sé qué pega más. ¿Puede son... Mordisco Venenoso o golpe cuerpo? ¡Poma ya! Carga, pero se está cargando poder. Está... Está tope powerful. ¡Qué pleno guerrista! ¡Salud! ¡Oh! A ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Un lenguetazo? Le metemos ahí un ton de alto a la lengua. Ya está. Ahora se muere. Tío, ¿qué le pasa con las cargas a este señor? No ataca, tío. Solo hace carga. Está loquísimo. ¡Ave de... ¡Oh! El pajarraco. A ver si podemos paralizarlo. Es que mi roll shoot es esto. No tiene animación ni nada, tío. Mi roll shoot es el disparo espejo. Que os comentaba. Está muere, ¿no? En este turno. ¿Eh? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Ah! No muere. Coño, no ha muerto. Ya ha hecho respiro. Vale, vale, vale. O no sé qué ha hecho. O se ha tomado una valla. Se ha tomado una valla, seguro. Sí, sí, sí. Una valla, tío. No puede ser. Se ha hecho respiro. ¡No! ¿Qué coño se ha tomado una valla? Se ha hecho estúpido. Soy yo, ¿qué? Soy lo que yo que lo ataco antes. Y ha hecho respiro, evidentemente. Obviamente. De hecho, la botoncera ahora muere. Estoy un poco dormido y se me nota a veces, ¿eh? Ay. Estamos como estamos. Claro, esta semana puedo grabar por las mañanas. Y grabar un poquillo. Y claro, grabar esto y como medio zombie, ¿sabéis? Todo lo que hago es entrenar, entrenar. No sé qué. Vale, perdonad. Que tenía no una, sino dos pestañas en el ojo metidas, tío. Qué asco. Oh, qué asco. Venga, vamos a darle caña a este. Ey, este es tipo eléctrico. A ver. A ver lo que me quita. Vale. Vale, vamos a hacer un día soleado, ¿vale? Porque creo que no voy a vencerlo si no me hago un boost de algún modo. Un crítico, ¿en serio? Ahora creo que debería vencerlo con este ataque. Y el siguiente que venga, pues posiblemente también. ¡Joder! No, no he vencido, ¿en serio? Espérate, pues no quiero que muera. Vamos a cambiarlo con este. Hostia, en teoría ha incrementado un 50% el día soleado, pero no sé, no parece que puse esto un 50%. Sí, sí, hazme un ataque porque vas a morir. Y lo sabes bien. Venga, adiós. Kinetmunk. Kinetmunk. Toma ya, todos al día de 26. Viva la vida. Padre. ¡Hombre! El bicho este. Dual chop. Dual chop. Está bien, es un buen ataque, ¿eh? ¡Uh! Claro, tenía el día soleado. No sé por qué no me ha hecho un ataque tipo... Bueno, claro, porque era poco eficaz. ¡Pastar! ¡Padí! ¡Qué paja! La evolución de... ¡Qué paja, tía, sabéis! ¡Muy bien! ¡Hombre! Una pokeball. ¡Oh! ¡Excavar, tío! ¡Excavar está guay! ¡Excavar me moda! ¡Excavar está bien! Está a tope bien. A ver si hay algún objeto por aquí. ¿Este es training o qué? Este debe ser training. Sí. Va, va, va. ¡Hay que pescar, tío! Aquí voy a usar la caña buena para pescar por aquí. A ver lo que encontramos. Que seguramente... ¡Oh! ¡Uy! ¡Glass look! Hostia, qué cosa más rara, por el amor de Dios. Pensaba que eran sus aletas, pero que va. Sus aletillas son esas cosas pequeñitas que tiene como mofletes, ¿no? Y lo que tiene debajo son paturras, pero como de mastodonte. Por el amor de... ¡Yo! A ver, vamos a meter aquí a... A fotón, que es el experto en tipos agua, ¿no? Y debe ser tipo agua, yo supongo. Tipo agua... Y... No sé qué más. Ahora lo veremos. ¿Qué ha hecho? ¿Glassicate? ¿Ha bajado la velocidad? ¿Es el tipo de hielo este? ¿Agua y hielo? ¿Glassicate? Es como de... No sé. Algo de hielo, ¿no? Parece glass. No sé. No sé, tío. No tengo ni idea. Agua seguro que es 100% con firme agua, pero el otro tipo no lo sabemos. Vamos a pescar. Espérate, vamos a... Un momento. Vamos a curarnos Pokémon y pescaremos ahí en otro lugar. De paso que vamos ahí a curarlos. Los curo porque quiero... Quiero tener a la hormiguita lista, más o menos. Ahí, putas. El problema de esto es que hay que pasar siempre por aquí y... Te va a salir algún Pokémillo, ¿veis? Entonces, bueno. A ver, a ver, a ver qué hay. A ver si encontramos ese Pokémon que acabamos de ver. Por ahí. Primero guardar, como siempre. Y... Y ahora vamos a... Usar la caña de pescar. Que cuántas cosas, ¿no? El bilete del ferry. La llave esta. Ah, vale. Esta llave era para abrir la puerta esa. La pantalla de noquear. ¡Míralo! El libro, tío. Coño, ¿está aquí? ¿Podemos leerlo? No. La letra de Kelly. Vale. La Wood Root. ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, miedo! ¡Glass Look! Tipo agua hielo, ya veréis. Seguro. Si le hago esto, tiene que afectarle. O sea, neutro. Será neutro. Sí, ¿veis? Agua hielo. Agua hielito. ¡Eh! Ha hecho derribo. Tiene daño de recolio. Vale, lo matamos con esto. Creo que no. Hostia puta, pues sí. Me cago en la hostia. En fin. A seguir. Voy a capturar a este y algún otro que haya. Que seguro que algún otro habrá. Puede que encontremos el PCS de cerebrillo. O al Charcodone. Hostia, un mágico. O al Tiburón ese, tío. ¿Os acordáis del Tiburón? Vamos, vamos. Nivel 20. Este es superior, ¿no? Creo que era... No, el otro. ¿Qué nivel estaba el otro? No sé. En fin. A ver cuánto le quitamos. Hostia, pues. Madre mía, tío. Sí, es tipo hielo, ¿eh? Me ha hecho hielo... Ay, hielo. Viento hielo, perdón. Que reduce la velocidad. Vale, le quedan 20 puntos de vida. Dime que sí, por favor. No, tío. Me cago en la hostia. Oh, tío. ¿No? Ah. Ahora. Con esta ca... Con esta caña pescas mucho más. La otra, tío. No sé, de cuatro pescadas, una te salía, bicho. Pero ahora, todo el rato no sale. Va, tío. Esta es la buena. Haré pesadilla. O sea, haré tinieblas todo el rato. Ya está. Oh, ¿no pescan? Sí. Tinieblas y le quitaríamos poco, supongo. No, tío. No quiero más. Así que, pues... Quiero mi pez. Que solo hay ese, tío. Pare, pensaba que había otro más. Pero que va. Y ahora lo bueno es que con esta caña podemos ir a pescar a otros lugares. Y posiblemente también encontremos otros Pokémon. Ahí en la playa, por ejemplo. Seguramente habría... Habrá el... Estará ahí el pez cerebro. El tiburón, como os digo. No lo sé. Evidentemente no podemos ir. Así que no lo veremos hoy. Pero ya, ya se verá. Supongo que nos darán vuelo, como siempre, ¿no? Vuelo es como súper importante. Lo único... Bueno, lo único no. Pero una de las cosas que más me gustaron de... De Pokémon Soy Luna, tío. Es eso de que quitan las... Las MOs. Y te ponen las Pokémonturas. Eso me parece genial, tío. Es un poco ridículo. Y, pues... Encima de, que sé... Un Machamp. Pero... Pero realmente... El hecho de que te quitan las MOs... Dios. Qué gustazo, tío. Tener que... Tener un Pokémon que tenga vuelo. Uno que tenga surf. Y llevarlo siempre. Porque no sé qué. Joder. La hostia, hostias. Bueno, ¿qué? Han salido dos y ya está. Ahí va, tío. Otro. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, menos mal. Bueno, 23. Vale, vale. Este es más fuerte, ¿eh? Este puede que resista un poco mis golpecillos. Vamos a darle... Minitinieblas. Que seguro que podemos darle un par de tiros. Vale, sí. ¿Veis? Pero se ha quedado justo en la... En el punto en el que... Seguramente con tres no nos basta. Joder. ¿Veis? Otro más y lo mato, creo. A ver si puedo capturarlo ya así con esta vida. Vamos a tirar de Greed Balls, ¿vale? Vamos. Uno. Dos. Vamos a cambiar, si no, y pondremos a... Claro, es que... Ahora que Pokémon podríamos poner que pegue poco y no lo mate, tío. Bueno, podemos meter a Cloro y hacerle un lengüetazo. No sé si lo voy a matar. Creo que no, tío. Es que no sé, ¿eh? No tiene tampoco... O sea, tiene vida, pero tiene muy poquilla, ¿eh? No tiene mucha vida. Me ha hecho mofa, tío. ¡Oh! Vale, perfecto. Y no sé qué ha hecho más con la defensa. Hay una combinación muy curiosa, por cierto. Que es usar Rizo Defensa y después el ataque Desenrollar. Si hacéis esta combinación, si una vez habéis... Vamos a tirar de las normales porque parece que no... No quiero gastar bastantes de estas. ¡Ay, coño! Tenemos las de buceo también, me cago en tal. Podemos meter a esas, que son específicas para Pokémon... Sí, sí, vamos a meter una de esas, ¿eh? Vamos a darle con una de esas. Para Pokémon que se pescan, son específicas para ese tipo de Pokémon. Ya que tenemos dos, que compramos dos, coño. A usarlas, tío. Esta es la Dive Ball. Las buceo ball. Oh, ¿veis? Vale, este... Este es tipo hielo. Vale, este será el nitrógeno. Nitrógeno. Vale, pues ya está. Este Pokémon solo. Lo resto ya más o menos... Podríamos decir que... Que no hay más aquí. Oh, gracias. Parece que esos problemas solo los tuve ahí en el barco, ¿eh? Aquí no parece que pase nada. Coño, puedo pasar por aquí sin necesidad de pasar por el campo. Menos mal. A ver, espérate. Con esto hemos luchado. A ver, por aquí abajo. A ver, con este seguro que no. Antes era un entrenador Renown, supongo que es reconocimiento, ¿no? Con algo de reconocimiento, pero ahora me ha retirado. Mis niños tienen mis Pokémon ahora. Y disfruto de la vida así tranquila, ¿no? Vale, a ver, aquí esto siempre me confunde, tío. Hay como dos rutas. A ver, ¿por dónde pollas es, tío? Yo quiero ir por donde no es y así mirar todo y luego ir... Ah, vale. Coño, aquí es donde estaba el pescador. Vale, 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 vale. Pues vamos para allá. ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Azúcar? ¿Sugar? No, me lo dice a mí, ¿no? Azúcar, como si fuera yo aquí un dulce. ¿Qué dices, tío? Estás todo piso. ¿Me estás filteando? ¿Qué es esto? Hostia, tiene un Transcure. El Transcure, el transcurso de la vida. A ver, vamos a meterle aquí el Bug Bite, el buen Bug Biter. Bug Biter. Y casi adiós. Uy, dos golpes. De hecho, dos Hit K. Dos Hit K. Hombre, él también quitaba unas hostias como panes, pero bueno, nosotros todavía más. Parece un montón, se parece un montón esta y su pre-evolución a Pochena y Maitiena, tío. Que también son tipo siniestro. No son tipo normal, pero son tipo siniestro. Yo esto lo cojo todo y no planto nada porque voy a tomar por culo. Al principio sí que... En el primer vídeo dije, vamos a plantar alguna, pero es que ya ni me acordaba ya de... No me hubiese acordado de nada. De que tenía plantada ahí cosas. Así que mejor no hacerlo. Va, tenemos dos caminos con Yerbuscas. Vamos a por aquí. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Oh, qué peligro. Hombre, habrá dos mismos que siempre. No lo pongo de Pokémon. O sea, dos que hemos encontrado ahí. Estran por aquí también. ¡Hostia! ¿Qué rango tiene esta? ¿Eh? He escuchado que se han visto UFOs. O sea, ovnis, ¿no? Eh, spoteados, o sea, se han visto por ahí. Por aquí, perdón. Así que, no sé qué, no sé cuántos. No sé qué decía más. ¿Qué dices? Tiene un Nymflora. Hmm. Vaya, vaya, vaya. Nymflora. Sí, lo que me hace es beso drenaje, que es beso drenaje, con lo cual es lo que yo pensaba. No me hace nada porque es que soy insecto, o sea, soy tipo bicho. Fuego, que el fuego, pues, como que no. Buah. Buah. Sube de nivel, ¿no? Mil puntos, tío. Da mucha, 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 mucha experiencia este Pokémon. Con la batalla contra Teo también nos dio mil, tío. Un montón. Vale. Ahora que si tuviera un tipo planta estaría muy de puta madre ir subiéndolo un poquito. Pero, pero no existe. Joder, con las piernas que tiene, tío. Qué cosa más bestia. Es basto, basto este Pokémon. Parece que tiene como tres piernas. Su cola es como una tercera pierna, parece, ¿no? Será su modo de vida ahí, a lo trípode. Viento y hielo. Vale, chico. Oh, se ha quedado nada. Rayo y hielo. ¿Rayo y hielo? ¿Qué dices? Rayo y hielo me ha hecho. ¿Tiene Rayo y hielo ya? ¿Al nivel 25? Tengo que excavar, ¿eh? De MT. Si os acordáis, encontramos la de MT de excavar. Debería ponerla ya en algún Pokémon. Vale, este da tipo lucha tierra. Vamos a... Vencer al Quark, por ejemplo. Porque con este gope me lo va a vencer el otro. No sé qué ha hecho. Vale, esto debería de quitar más. No sé qué ataque quita más. Si este o el otro. O el Dual Chop. Va hecho aguante. Así que aunque lo vencemos, no lo vamos a vencer. Y vamos a hacer un Rock Smash. Ah, de apastar. No me estoy fijando si me da más dinero. Pero si os acordáis, le pusimos el objeto ese del dinero a nuestro inicial. Y supongo que debe de funcionar, ¿no? Vamos a poner el... Uy, se está en la mierda también. Pensaba que tenía más vida. A ver, ¿demos más trainers o qué? ¡Hombre, señor! ¡Dúchame, dúchame! Pues venga. Taller de campos todo, ¿eh? Qué guay, tío. Los escenarios también son bastante distintos. Muy guapo. Vale. Bash. Bash. Bash tiene la pose esta de... Vamos a meter a Moon. La pose esta de... De los... En fin, esto que se hizo como famoso, ¿no? ¡Ey! ¿Qué dices? Movimiento sísmico. Esto es como tinieblas. Te quita la misma cantidad de vida que... Sí, más o menos. ¿Qué nivel tengas? Aunque realmente no me ha quitado lo que te he dicho. Pero bueno, no sé. Ay, Dios. Debería haberme quitado... O sea, debería estar ahora yo a 48... 48 puntos de vida. Y estoy a 47. Fico un poco raro, sí que es. ¡Oh! He hecho Revenge. ¿Revenge? Revenge no sé si es contador. Contador. Venganza. Vendetta. O inversión, tío. No sé qué movimiento es. Pero es posible que sea contador. Porque es que me revienta cuando me hace eso. Después de que yo lo haya atacado. Así que podría ser contador, ¿eh? Podría ser contador. Pero bueno. Ya está. ¡Eh! Mirálo. Hay una Pokémon ahí. Súper escondida, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bullet Sheet! Esto es recurrente. Bueno, tenemos un training por aquí. Un entrenador por allá. Ahí tenemos este campo santo. Y podemos entrar por aquí. Tenemos otro entrenador. Vamos a curar dos Pokémon. Que quiero... Quiero que esté en full vida. Porque quiero entrenarme a ciertos Pokémon, tío. Y me han matado a mi queridísimo... Queridísimo Mugón. De hecho, vamos a poner la bici, ¿no? Algo la tenemos, tío. Muy rápido. ¡Toma ya! Cúrame y no que os pote todo, por favor. ¡Oh! Gracias a Dios. Gracias, vieja. Le estoy muy agradecido. Gracias. Hacer un... Y paciencia y con calma. Ya sabéis que no hay ninguna prisa. Tenemos que estar en paz con el mundo Pokémon. Y lo cual esto implica que... Pues tranquilidad. Aunque vayamos aquí folladísimos en bici. Pero ya me entendéis. ¡Hola, señor campesino! ¿Pero tú no eras un campesino que vivía la vida así tranquilamente? ¡Míralo! Pensaba que esto que tenía aquí en el morro era una hermónica, tío. Cuando veía siempre está este diseño de personaje. Pero es su bigote. ¿Qué dices, coño? ¡Caray! ¡Caramba! Me ha hecho un carga. Venga, va. Esta es Done. Con un de estos lo debería reventar. Es Marip, tío. Es la pre-evolución más base. Es mierda. Es caca. Además, golpe crítico. Y sube de nivel. Sí, señor. Fotoní. Mira, ahora sí que necesito a cloro. Un poco de toxinas ahí, bien ricas. Aspira, aspira. Mega Drain. Es un mierda. A ver, si hay buen ataque. Ahora yo sí que te voy a hacer un buen ataque. Ya está. Toma, toma ya. Tú, 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 tú. ¡Oh! Estás finiquitado. ¿Quién más? ¿Fluffy? Coño, tío. Es que no quiero que me paralicen. Por eso los cambio. Porque si no... No quiero estar luego con cloro ahí para estar todo el rato. Y esto al menos no hace... No le afecta nada de esto. Bueno, sí que le afectase si lo atacara en físico, ¿no? Pero como Bulldoze no... Es un ataque físico, pero no es de contacto. Sí, lo revienta igual. Pues eso, mejor esto. Va, perfecto. Vamos a marcharnos de la bici porque... Para ir por aquí... ¿Esto por qué es así, tío? ¡Hostia! Por eso dijo no sé qué todos ufos. Porque claro, en los campos estos de... De... En fin. Estos campos de... De maíz y de no sé qué. Siempre hay... Esta especie de... Como mito, ¿no? Como... Mito, ¿no? Realmente es una realidad a medias. Y es que hay muchos de esos campos que los ovnis se supone que hacen como... Figuras y... Imágenes extrañas que solo se pueden ver desde arriba con helicópteros o como con historias. O sea, hacer el guiño este a esto, ¿no? Supongo. No sé si habrá alguno que tenga alguna señal así. Porque como nosotros hemos visto así de ave... No sé si podemos ver algún dibujillo raro, ¿eh? Que sería bastante chulo también. Hubiera como un símbolo nuclear en referencia a todo el tema este de... De las plantas y eso, no sé. Ha dicho, ¿te he encontrado? Sí. Va, claro, tío. Que este es tu torreno. Es... Es... Es tu zona. Por aquí tú revientas. Haces insta-kills. Son, de hecho, son los únicos dos tipos que le hace súper eficaz el veneno. Tipo planta y tipo hada. Ningún otro, ¿eh? Polerock. Vaya. A ver si te paralizo. Vamos, vamos, vamos. No. Ha hecho Pawn. Pawn todavía no sé lo que es. Pawn. Creo que era destructor, pero tampoco estoy muy seguro. Ah, lo más está paralizado. Que ya me dirás, un Foderock. Nivel 25 ya. Y todavía lleva con destructor. Bueno, a ver. Yo llevo lengüetazo con este. Es que, tío, los ataques... De momento no son muy buenos, ¿eh? Lo que son buenos, no mucho, ¿eh? De momento. Vamos a usar la MT de excavar ahora. A ver qué Pokémon pueden aprenderlo. Y veremos lo que hacemos. Yo, ¿cuántos Pokémon tenía este señor? Estaba lleno de Pokémon. ¡Pokémons! Pokémon. Residuos esto debe ser. Venga, va. Batalla de resistencia. ¡Puah! Vamos ahora a cambiar de Pokémon y usaremos a otro. Vamos a meter a Titanio, que está en la mierda, tío. ¡Pokéball! Superpoción, vale. Pues muy bien. Hay como cosillas. Hay como pequeños caminos. Pero realmente no parece que dibujen nada en especial. O al menos no sé, no sé qué. Así, simple vista. Ahora, oye, hay una esvástica ahí. Pero dices, coño, tío. Pasaron también por aquí los putos nazis. ¡Nazis! No me afecta, tío. Aceptado. No me afecta el veneno este. Tío, ¿en serio? Hemos matado a 14.000 con un ataque. Ahora este se resiste. ¿Eso es oja afilada? ¿Me ha hecho oja afilada? Podría ser. Hola, buenas tardes, muchacha. Este lugar es tan aburrido. Es húmedo y staff no sé qué es. Y, bueno, está de ser como y cosas, ¿no? Espérate. Un momento, ¿eh? Sé que queréis ver el combate. Sí, es tan húmedo y tal. No puedo esperar a marcharme de aquí. Hombre, pues, si te quedas aquí a esperar combatientes, no es que sea muy productivo esto, ¿eh? Pero, hostia, perdónate el sonidito de esto. Disculpen las modestias. A ver, vamos a meter aquí nuestros ricos desenrollares. Que, con suerte, pueden reventar un poco. A ver, a ver, a ver. A ver si hacemos un por cien como el otro día. Sería muy jugoso de ver. Joder, con los putos críticos, tío. Yo esto no tengo yo de estos. ¡Ja, lo vuelo! ¡Ja! ¡Uh! ¿Qué has hecho? Has hecho un gravísimo error. Ahora está 120 de potencia, ¿eh? Tercero, vale. El siguiente es de 240. A ver a quién le encajamos esto. Madre mía, pobre. ¡No! Under shock. ¡Uf! ¡Vale! ¡Oh! ¡Adiós, Kenneth Monk! Un saludo. Me ha gustado. ¡Oh! ¿Qué dices? Que ha resistido. ¿Qué dices, tío? Y el quinto. Ha hecho 25, macho. Madre mía. Pero ha resistido este. Brutal. Un ataque de 240 de potencia base. Con mi ataque. Que no debe de ser poco. Y va y lo resiste el cabrón. Madre de Dios. ¡Ah! Lo ha resistido porque me ha hecho intimidación a Arbok al principio. No, coño. No, no me lo ha hecho a mí. Tiene dos más el tío. Es que yo estoy en la mierda ahí. Quiero entrenarme este. Así que hay que cambiarlo. Madre mía, tío. Ha resistido el cabrón. Muy bien, muy bien. No era el ataque más fuerte. El fuerte era el de 480. Que ya sí que... Haz lo que quieras. Que vas a morir. Pero bueno. Aún así... Aún así resistir uno de esos... Tiene tela, ¿eh? Ope, crítico. Me he equivocado de ataque, creo, ¿eh? Vamos a hacerle un rápido. Muon, ya estás. Ya estás decayendo, Muon, ¿eh? Tienes que subir un poquillo, ¿eh? Uy, tiene varios Pokémon poderosos. Vamos a cambiar y vamos a meter... A Futomba, que también sube un poco. O sea, que suba un poco. No que sube, que suba. Siempre tiene que... El inicial siempre tiene que estar ahí. Tiene que destacar un poco. Hostia, y habría que enseñar la fotón hidropulso, tío. Porque seguro que puedo aprenderlo. Y es mucho mejor que pistola de agua, sin duda. Ahora, ahora nos ponemos con unas MTs. ¿Cómo? ¿Estoy enamorado? ¿En serio? No me he fijado. Tiene... Debe tener el de este. Así me gusta, fotón. No confíes. Vamos a hacer el spark. No confíes en estos... Amores. ¡No! También está paralizado él. No confíes en el amor. El amor siempre te traiciona. ¡No! Ha muerto. Adiós, fotón. Está paralizado. Podemos darle el golpe de gracia con titanio. Y así hacemos un poco de XP. A ver si podemos subir ya a nivel 27. Siguiente con este. Brick Dance. ¡Oh! Brick Break. Brick Break es rompe... Sería... Literalmente sería como rompe... Rompe... Tío, bricks, coño. ¿Qué son los bricks? Los de estos, tío. Los... No me va a salir. En fin, da igual. Ya me habéis entendido, supongo, ¿no? Un brick es un... No me sale ahora la palabra. Eso para la construcción de casas, tío. Eso que es para construir casas, coño. En fin, da igual. Tu, 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 tu. A ver, MTs. Vamos a... Mira, Water Pulse. Esto vamos a enseñarle a... Ahí está. Foto, está en la mierda, pero no da igual. Por... Fijaos, ¿veis? 60 de poder, 100 de precisión. Además puede confundir. Water Agua no hace nada de esto. Y tiene 40 de potencia. Así que mucho, mucho, mucho mejor. Tenemos ahora el ataque... Un ataque más fuerte, tipo agua. El ataque de preferencia, que es Aqua Jet. Esto es... Recurrente, que creo que no hay ninguno que pueda aprenderlo. En efecto. Hidden Power, Sonide, Return... Dick. My Dick. No, hombre, no. Hombre, no. Vale. Quark podría aprenderlo, porque es tipo tierra. Ya sabéis el tema, cómo va. Pero es que Quark ya tiene un movimiento tipo tierra, entonces. ¿Para qué? ¿Para qué otro? Que no sé, en esta generación, qué potencia tiene. Debe tener... 60 o 80. Si tiene 80, me lo pienso, ¿eh? Tiene 80. Claro, es bastante más poderoso, pero... Le damos un turno gracias al enemigo. Este es el problema de excavar, buceo, vuelo... Todos estos movimientos. Que les das un golpe... O sea, les das un turno libre a los otros. Que en algún caso podría curarse. Podría saber tú, tío. Y tenemos esto. Ya nos va bien, realmente. El upgrade de este movimiento va a ser magnitud. Bueno, realmente no. Este me gusta porque también baja la velocidad. Y es bastante útil en este sentido. En todo caso, nos sustituiremos en Durs. Sí, de momento no. No vamos a enseñar de nada. Hostia, el hardball también. No. Sí. ¿Por qué podría cambiar? No, es que el hardball también tiene, de momento, más o menos buena combinación. Y titanio... Titanio también, de momento, tiene buenos movimientos. Tiene su stab de acero, su stab de roca. Tiene el de emolición, que es un buen movimiento. Y tiene después el golpe de cabeza, que también es un buen movimiento. Es tipo normal, pero es un buen movimiento. No, creo que estamos bien, ¿eh? Creo que más o menos estamos bien. Oh, he encontrado una ultra ball. ¿Y esto es ya para la vida o qué? Ah, sí, vino built. ¿Ya estamos aquí? Me ha pasado súper rápido. Vale, tenemos esta única y última zona. Que es esto de aquí. Esta llave de pokeballs. Full health. ¿Qué? ¿Por qué no podía andar más para adelante? Eso ha sido extraño. This was a very little bit extraño. No puedo escapar. No, me mata. Adiós. Sí, ahora te quiero vengar por mis cojones. Hostia, estoy un poco reventado, ¿eh? Había que ir a curarme antes de avanzar por aquí. Que estamos a punto de llegar, tío. A ver si puedo aguantar. No puedo avanzar, tío. No puedo avanzar más. No sé por qué. Es muy extraño. Espérate, vamos a curarnos un momento. Y quiero explorar bien esto. A ver, espérate. ¿Por qué no podemos avanzar más? No entiendo, tío. Ahora sí que me has dejado loco. Vamos a la bici, ¿no? Para estas cosas. Sí. ¡Vámonos! El campo ese, el campo ese era este de aquí. A ver. Se ve alguna... Ah, no sé. No podemos ver si hay alguna... Alguna... Alguna bodilla. O sea, alguna... Una Pokémon ahí escondida. Ahora, ahora lo miramos. Tío, lo de curar todo hacen para que no abuses. Si abusas mucho, luego se te bloquea el juego. Es una táctica de... Es algo in-game, ¿eh? Realmente es así. ¿Te imaginas? Es broma, ¿eh? No es nada in-game, obviamente. No es que sea una mecánica. El que te cure mucho... Si te curas mucho ese bokear, obviamente. Eso faltaría, tío. Nos quedaríamos patidifusos todos, ¿eh? A ver, ¿qué es eso que no podemos andar por ahí? ¿Qué es ese juego de no dejar pasar? Spide creo que es Rencor. Puede ser. ¡Ah, vale! Había un objeto, pero eso no podíamos pasar. Había un objeto, pero que no se veía. Hostia, no jodas que en estos campos no se ven los objetos, tío. Macho, ¿me puedes dejar? O no puedo. Ahora sí que no puedo escapar. Ahora sí que tendré que matarte. ¡Astonish! ¿Esto da infortunio? ¿Veis? Ahora sí que me voy a hacer Spide porque me reduce los P.P. Sí, es... Es... Es rencor. Venga, Titanio. Tú puedes. ¡Hombre, no! No me hagas estas cosas. Adiós, Mr. Vauze. Tú y tus rencones raros, tío. Estás loquísimo. Pero de aquí estaría bien pasearte, claro. Como no se ven las Pokeballs, estaría bien pasearte por todos lados. A ver si encuentras algún lugar donde haya alguna, tío. Fua, no sabía que esto iba así, tío. Pues puede que por ahí arriba donde había más campos, puede que también alguno de esos tuviera... Tuviera algún objeto. Aquí, en estos lugares donde se ve que está ahí el objeto, ¿sabes? En estos lugares están como cerrados. Está como pisado el maíz y no puedes pasar por ahí. O sea, está libre de maíz. Puede ser que por ahí haya alguno, tío. No nos hayamos fijado. Luego lo miramos. Vamos a ir por ahí primero. Este lo conseguimos de intercambio, pero parece que aquí hay otro. Aquí se encuentra también. Aquí nada. Por aquí... ¡Eh! Otra casilla. ¿Y esto? No me jodas que también cura esta. No jodas, tío. He hecho toda la vuelta para nada. Está tan... Uf. Está tan... Estoy tan cansada. No quiero abarte ahora. Ven más tarde. Ok. ¡Hombre! ¡Oh! Descanso. Esta es la MT. Descanso. Muy bien. Ahí pues anda. Ahí pues anda. Mira qué bien. Coño, que ha llegado rutas aquí. ¿Por dónde hay que ir? Mr. Paus. Tío, pero déjame huir. Hijo de tu puta madre. Vale. Los insectos. Los Pokémon insectos son los mejores. Blah, blah, blah. El típico freaky de los insectos. Este debe tener las tres evoluciones. Ah, no, solo tiene este. Madre mía. Con un rollout va a quedar pasta de insectos. Ya os lo digo yo. Mira, 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 eh. Madre mía. Y esto ha sido con 30 de potencia. O sea, nada. Ya está. Venga, Filou. Mucho gusto. Coño de la hostia puta. Perdonate. Joder, tío. Qué susto. Me ha dado un susto a mí también. A ver. Un sonido de esto. Del PC. Vamos a cambiar este y lo entraremos un poco. Que está ahí. Está siendo alcanzado por el resto de gente. Y esto no nos gusta, ¿eh? Esto no puede ser. A ver, con rayos confusos. Va. Va, por favor, no falles. Dale, dale con tu... No, tío. Ahí. Va, sí que no puedo escapar. No te confundas. Vale, buena tía. ¡Hidropulso! Dejadme ver un momento... El... Minimapa. Vale, aquí es donde tenemos el cruce. Entonces, podemos ir para abajo en Legend Town. O bien aquí en Binobiltown. Nos dijo Elon que aquí es donde estaba el otro entrenador. Así que... El otro líder de gimnasio. Así que deberíamos de ir por ahí. Yo entiendo, supongo, ¿no? Dejadme ver un momento aquí arriba lo de esto. De los campos de estos. Joder, tío. He ido por donde no... Me parece que haya nada aquí, eh. Pensaba que habría alguna... No sé, algún objeto o algo, pero... A ver, ¿lo rimento de un hidropulso? No, eh. Creo que pega más chispa, tío. Pero si tengo más a la de especial. Creo. Y hacen el... Tienen el mismo daño. Bueno, no. Chispa pega a 65. Es verdad. No, y ahí tampoco había nada. No, no, no. Pues no hay objetos aquí, eh. Pensaba que sí, pero no, no, no. Déjame estar. Ya nos vamos, va. Momento de irse. Reventamos a este cabroncete. Y otra cosa. ¡Joder! Dime que estás paralizado, Mr. Braus. Así me gusta. Buen niño. Pues Mr. Braus se produjo con una piedra noche. A Miss Magius. Y después, no sé si evoluciona también a... No sé si tiene otra evolución en este juego. Al hacer como una especie de... De reformar todos a ciertos Pokémon. ¡Hostia! En esta parte de la región la gente es muy, muy religiosa. Por favor, sé tolerante con los otros. Con las creencias de los otros. ¡Anda! ¡Qué curioso esto! Claro, evidentemente temas religiosos en un juego de Pokémon podéis entender que no existe. Un paraíso nostálgico. Ya empezamos con el cielo, Dios, paraíso. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Tú, a ver. ¿En qué crees? ¿En Allah? ¿O en Dios? ¿O en cuántos? He vivido... He estado viviendo en Binobil... Mi vida de enteras. ¿Eh? Como... Al igual que mis padres. Y sus padres, después de... Y todo... Super tradicionales en todo. Madrita religión. A ver tú. En Tandor hay dos Pokémon... Oveja, ¿no? Vale, sí. Que pueden... De los cuales se pueden... Extraer lana, supongo. ¿Shared? ¿Es extraer? ¿Shared? Sí, esquilar. Pero en fin, ya me entendéis. Mareb y Bashaun. De todas formas, Bashaun son mucho más temperamentales... Y difíciles de llevar, ¿no? Como de domar. ¡Ey! Toma ya. Otro Coconut. Milk. Un poco de leche fresca. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Hombre, señor! Me gusta el... Este lado del Country. O no sé, en fin. Countryside sería el... Este lado del país. Esta zona, no sé. Quiero decir que me gusta estar libre. Con la naturaleza. Y no sé qué. Muy bien. A ver, ¿dices algo más? Tío, algunos veces me gustan solamente... Pues quedarme por ahí fuera, ¿no? Sentarme por ahí fuera. Respirar el aire fresco. Stroke. Stroke, que es... Strings son cuerdas, pero stroke... Stroke es... Es carrera, pero... No sé, tío. Sentir... No, ¿eh? Ver cómo la madre naturaleza se siente hoy... No sé qué. Ya sabes, ¿no? You know. Ok. Hay una vila en Unova. Unova es ese lugar... Donde esa vieja que estaba en el barco nos dijo que era. Era de ese lugar esa vieja. Entonces... Ahí había como otra lengua, otro idioma. Y nos comentó que... Pues se vino aquí, tuvo que aprender el idioma y no sé qué. Eh... Hay una vila en Unova donde dos... Perdón. Cuatro famosos... Performers... Se han congrado para hacer música cada día. Algún día quiero ir por ahí. Ok. Hostia, pues me gustaría saber dónde está Unova, tío. Puede que sea como una vila que haya quedado como apartada del resto de gente o algo así. Guay, hay como runas aquí. ¿Qué pasa, tío? Sigo jugando al... No sé cómo se llama en castellano, tío. Me sale en castellano. En castellano no lo sé. No sé, tío. Eso de que te escondes, ¿no? Y los dos tienen que encontrarte. Creo. Ahora tengo que... Sí, ahora tengo que buscarla. Dice, si te doy una valla, ¿me ayudarías a buscarla? Hombre, sí. Me dan una valla, tengo que ir a buscar a la chavada esta, ¿no? A ver dónde está. Tiene que estar escondida. Hostia, ¿qué dices? Sleep talk. No sé qué es sleep talk. O sea, literalmente es hablar... ¡Ey! ¡Ole! Es hablar durmiendo, ¿no? ¡Ah, coño! Sonámbulo. Tiene que ser sonámbulo, seguro. A ver, ¿será esta? No. ¿Vas a ir a la misa de la iglesia? El padre está... Bueno, es como muy hospitalario, ¿no? Con la gente que aquí aprende y tal. La iglesia tiene una librería, textos... Que nadie puede... Que... Sí, que nadie puede leer. Describen varias leyendas y creencias. De Tandor. Anda, qué guapo, tío. ¡Oh! La iglesia mía. Todos son bienvenidos. Misa cada semana. Información... No, pero... Da igual de esto. Palmear es... Trabajo difícil. Pero es una vida honesta. ¡Qué mola, tío! Este pueblo es súper distinto a... Bueno, todos tienen su toque, realmente. El de playa, que era como súper... En fin, rollo, una súper ciudad. El del tío de... De las... Del... Del gimnasio tipo tierra, que era así como muy bello todo. Ese que llovía. Dovemos al señor Mutios, quien es este. Porque debido a... Gracias a él, podemos vivir protegidos del mal. ¡Oh, es esa! Esa es la niña. ¡Eh! ¡Me has encontrado! Estoy jugando a esconder y a... O sea... A amagarse y a esconderse. O en fin, no sé cómo se le dice. Con mi hermano. No digas que estoy aquí, ¿vale? Te daré una... Te daré una... Una valla si me... Si no dices nada. ¿Y qué tengo que hacer, tío? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Le digo o no le digo? Tengo que ser bondadoso. Tengo que ser bondadoso, tío. En este... En este map. En este... En esta ciudad. En este pueblo. La vida es mejor cuando los Pokémon y los... Y la gente vive en armonía juntos. Este es el... El querer de los dioses, ¿no? Soy bien afortunada de tener un Pokémon en mi vida. Muy bien. Yo tengo muchos también. La mitad los tengo por ahí abandonados en la caja. Pokémon. A ver. ¿Podemos comprar Pokémon? Porque necesitaría unas pocas... Pokéballs. A ver. ¿Qué tenéis? Grepballs y Pokéballs. Pues venga. Uy. Habría que ahorrar. Es verdad. Estaba ahorrando. Tenía que conseguir 200.000 de pasta. Que he conseguido un montón, por cierto. Ahora en estas rutillas. Pero... Vamos a coger ahí las pocas. Unas 15 de estas. Y estas creo que tengo ya unas pocas también, ¿no? Tengo 15 ya. Suficientes. Ya con esto creo que es suficiente. Hombre, sí. Solo quiero un sándwich. Es tanto... Tengo que... Tanto... Tanto... Tanto pido, ¿no? No hay nada aquí para él. Solo hay Pokéballs y mierdas de entrenadores. No hay sándwiches. En fin, da igual. No nos comentan nada de otro mundo. A ver. Vamos a... Quiero entrar primero aquí. Quiero comentarle a su hermano. Que está aquí escondida, por cierto. Parte del valor que tienen las MT. Es determinado por cuántos Pokémon. De cuántas especies de Pokémon. Son capaces de aprender ese movimiento. Las MT es como retribución. Ahí. Sí. Retribución, doble equipo, poder oculto, tóxico, protección. Y atracción pueden ser aprendidas por muchos, muchos, muchos Pokémon. Tóxico creo que todos aprenden tóxico. Exceptuando excepciones, todos aprenden tóxico. Y protección y estos movimientos creo que también. No le das nada, cabrona. ¡Ay, ay, ay! Está diciendo algo distinto. ¿Qué estaba diciendo? Ha dicho otra cosa distinta. A ver. Vale, como corrosive breath. No sé lo que es, tío. Breath es aliento y corrosivo. Aliento corrosivo. No sé. A lo que no sea Lanzamugre o... O Erupto. No sé. Puso Dragón y Red Espinosa. Pueden ser aprendidos solo por algunas pocas especies de Pokémon. Sí. Y ahí todos tienen su puta Nintendo en casa, tío. Jugando ahí a tope con... A Pokémon o no sé. A qué juegan. Vamos a decirle al niño ese, eh. Que hemos encontrado a su... A su hermanilla. Esto es la ruta. Esto es la ruta. ¡Ah, no! ¡Coño! Tao Jim. El... El entrenador líder de la... Del gimnasio... ¿Torre? Sheldon. ¿Qué dices? De TecnoWiz. ¡Ah! Sheldon Cooper está aquí. No me jodas, tío. Nos va a dar una clase... Una clase. Una clase de física aquí. Tope interesante. Hombre, a ver. Hemos puesto aquí nombres a todos Pokémon de elementos, tío. Estamos dando honor en cierta parte. Quiero ir al gimnasio. ¿Tiene internet sin cable? ¿Dentro del gimnasio? Pero mi madre no me deja, tío. Eres pequeñito. Ah, vale. No te dan nada, ¿eh? No, simplemente... O sea, es una... Esto de que... Mira, ayúdame, cita. Es una excusa para que... Obtengas dos vallas más. ¿Tienes... Tienes hambre? Toma estas... Estas... Estas vallas. Y te da una valla. Y ya está. No seas vergonzoso. Tómate unas pocas más. Las berries son... Las vallas son para los Pokémon, pero... Pero solo entre nosotros... Son buenas por los humanos también. Muy bien. Ok. A ver. Nuestras raíces crecen como grandes árboles... No sé qué. Trandor tiene un clima bastante bello. ¿Podemos crecer? Ah, vale. Podemos hacer crecer... Como plantas de estas de un año, ¿no? No sé. Campesinos. Aquí hablando. ¿He explorado todo ya? Creo que sí. Aquí he entrado, ¿cierto? Creo que he entrado aquí. Ah, nos falta la iglesia. Que tengo mucha, mucha, mucha curiosidad para entrar ahí. Así que vamos a... Vamos a curarnos e iremos para allá. A no ser que ahora el padre nos quiera aquí un combate Pokémon, ¿sabes? Que te vas a ver tú. Inesperado. Oh, usa Pokémon. Vale, esto es importante. Usa Pokémon tipo acero. ¿Y tecnología? O sea, ¿también habrá algún tipo de eléctrico? ¿Puede? En una torre como esta... ¿Quién se lo hubiera imaginado, no? Pero en una torre, no. En un pueblo como este. Disculpad. No sé por qué antes... Creo que antes también he dicho torre. No sé por qué. En un pueblo como este... Claro, porque son muy así tradicionales. Y el líder del gimnasio, tío, es como súper tecnológico. Súper futurista. El moderno, el tío. El cabrón. Dice que también ha venido aquí con el crucero ese. Por cierto. ¡Hombre, un ranger! Después de lo que ha pasado en la Power Plant. Cerca de Bill Beach. Los rangers de Dandor. Están en alerta máxima, ¿no? Estoy como aquí para ver un poco de asunto. Pero parece que aquí no ha pasado nada. ¿Eh? ¿Por qué no puedo...? ¿Está aquí en post? Vale. A ver, tiene igual. Que ya sabemos de qué va el tema. ¡Uy! Lo hemos vivido realmente. Mirad el tío este. Si quieres Wi-Fi, hay solo dos lugares en esta ciudad donde puedas conseguirla. Uno en el gimnasio. Y no creo que Sheldon le guste compartir su contraseña con solo alguien que pasa por aquí, ¿no? ¡Ja! Vamos a ver, los Pokémon los dejaremos por aquí, ¿vale? Ya sé que estáis como mucho en ansias de ver la iglesia, yo también. Y del gimnasio Pokémon. Pero así, pues, tenéis un poco de hype para el siguiente vídeo. ¡Oh, vaya! Que no pasa nada. Y el siguiente, pues, es que ya llevamos un rato y así puedo hacer un par de vídeos hoy. Esta mañana. Y nada más, ¿vale? Así que, pues, eso. Nos vemos. Hasta aquí, pues, el vídeo. Y... ¡Hasta la próxima!